Muy buenas, ¿qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Yo aquí, un día más, conecto con ustedes para traeros la última información sobre la prensa del corazón y cada día intento estar aquí informando de todo. Ya sabéis que en este canal os enteraréis de todas las noticias, no solamente del chisme rosa, sino también de la crónica social, las noticias de la tele. Intento que tengáis aquí un buen sortidito de noticias al día con el que os sintáis informados y entretenidos absolutamente siempre. Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. Si te gusta y te interesa el contenido, no olvides suscribirte. En esta ocasión quiero traeros un extracto de uno de los últimos directos de mi amiga y compañera Joana Morilla. Os recomiendo su canal, está tratando también todos los temas del corazón. Hemos hecho muchos directos juntos y muy pronto la vuelvo a traer y la vuelvo a invitar, que bueno, yo me llevo muy bien con ella, me cae muy bien, pero es que la verdad es que estamos a mil cosas y mira, se me ha olvidado, no caigo nunca y lo tengo aquí en mente. Joana, te tienes que venir para acá, ¿vale? Joana Morilla, que es una profesional de muchos años en los medios de comunicación, ha hablado últimamente con Jaime Peñafiel y parece ser que las palabras de Jaime Peñafiel pues no son las que esperábamos respecto a Jaime del Burgo. Ya sabéis que Jaime Peñafiel ha sido el que ha removido el avispero con ese libro que ha sacado y con ese libro que va como en plan kamikaze contándote episodios de la reina Leticia que la están despellejando. Yo sinceramente pensaba que Jaime Peñafiel tenía algo personal en contra de Leticia o incluso de Felipe porque Jaime era como muy fan y lo digo así porque lo considero un poco fan del rey emérito Juan Carlos, ¿no? Incluso dice que ahora va a viajar al cumpleaños, ¿no? A Abu Dhabi y es como, yo lo veo muy fan y creo que este hombre tenía el sueño de que Juan Carlos pues estuviera en el trono como la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Hasta el final de los días, ¿no? A saco ahí, ¿no? Aunque lo tengan que llevar como lo lleven, ¿no? Pero que esté en el trono pero por narices, ¿no? Y que nunca el hijo coja el trono y yo creo que está un poco así, ¿no? Son cosas, son impresiones y opiniones con las que mucha gente también está muy de acuerdo conmigo porque yo os leo en la caja de comentarios y ya sabéis que en este canal es muy importante vuestra opinión. Pues resulta ser que a Jaime Peñafiel no le cae bien Jaime del Burgo y se lo ha dicho Joana y Joana nos lo cuenta y vamos a escucharlo y vamos a opinar, ¿vale? Lo dicho, pongo el vídeo, suscribiros y dejarme un like si os gusta y os interesa este tipo de contenido para traeros más. Ya sabéis que durante todo el día estoy subiendo vídeos de noticias y que a las 6 tenéis todos los días un noticiero para que os lo guardéis en la agenda a las 6 de la tarde noticiero donde os traigo todas las noticias del día recopiladas pam, 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 rápidamente para que estéis informados de todo. Escuchamos a Joana y lo que ha dicho Jaime Peñafiel sobre Jaime del Burgo. Bueno, Jaime está enrocado, sigue con este tema que la verdad está levantando una gran polvareda. Yo hablé con Jaime Peñafiel hace unos días, él me dijo que, bueno, su opinión sobre Jaime del Burgo pues era la peor por haber hecho públicas esta experiencia que él asegura haber tenido. La opinión de Jaime Peñafiel sobre Jaime del Burgo es la peor. O sea, no lo soporta y le parece un mal hombre. Esto ya lo he dicho yo y no se trata ni de hombres ni de mujeres porque tuve exactamente la misma opinión con Isabel Ávila, que es esa mujer que va haciendo el ridículo en redes todo el día pidiendo a la tele que la llamen para que la dejen hablar de que se estuvo acostando con Antonio David Flores. Y es como, chica, ya lo has contado. Lo has contado varias veces. Están pagados en la tele, me imagino, ¿no? Por hacer eso, ¿no? ¿Qué más quieres? O sea, ¿cuántas veces quieres que te llamen? O sea, ¿quieres que lo vayamos recordando cada dos o tres años, cada año, cada aniversario? O sea, chica, pasa ya de ese tema, ¿no? Es lo único que tienes que contarnos. Y es que a mí ya no es por ridículo o no ridículo. Es que yo lo que haga con otra persona, la intimidad es precisamente eso, una intimidad mía con otra persona. Bueno, ¿por qué se la tengo que decir al mundo? ¿Por qué tienes que tener ese despecho, Jaime del Burgo? O sea, si realmente lo has hecho, ¿por qué lo cuentas? ¿Ella te ha traicionado? ¿Ella ha hecho algo que se merezca esta respuesta de vuelta? No, solamente lo estás haciendo porque eres poco caballero y con ganas de hacer daño a la familia. A la familia, a ella, a las hijas. Si tú tienes una buena intención y tú quieres decir la verdad, tú se lo haces llegar a Felipe, pero tú te estás burlando de ella. Tú estás contando que tiene ropa interior y que te la han firmado la ropa interior, como si tuvieras una ropa interior aquí de Michael Jackson o de Madonna, ¿me entiendes? O sea, tú te estás burlando de ella y de toda su familia. Dice que él, como periodista, pues claro, fue una periodista que le pusieron en la boca y que él, pues bueno, sacó el libro. Evidentemente esto es algo que un periodista no puede rechazar. Según me explicó, el editor de esta editorial, Manuel Pimentel, es monárquico y cuando Jaime le explicó que tenía toda esta información de Jaime del Burgo, que la había obtenido tiempo atrás, el editor Pimentel le dijo, ¿te atreves a escribirlo? Y Jaime Peñafiel dijo, sí, me atrevo a escribirlo. Hombre, que si se atreve, si está poniendo ver de tordía a gran parte de la Casa Real, ¿qué más le da? Aquí sorprende que un editor o el director de la editorial, si es tan monárquico, pues acceda a publicar un libro que realmente lo que hace es destrozar la imagen de los reyes y ponerlos en el disparadero, como están actualmente en todo el mundo, porque creo que deben ser poquísimos los países donde no se esté hablando de este asunto. La movida es que por muy monárquico que sea el editor, evidentemente trabajo es trabajo y negocio es negocio. O sea, al igual que Jaime Peñafiel, le parecía muy mal y muy poco caballero, muy poco persona, ¿no? El contar lo que estaba contando y poner a la reina como la estaba poniendo es una perita en dulce, ¿no? Como bien Joana ha dicho, ¿no? Que no se puede rechazar. Entonces, un editor que quiere vender libros, pues tiene que, mientras que está trabajando, ya luego en su casa que opine y haga lo que quiera, pero mientras que está trabajando, evidentemente, pues tiene que vender libros y hacer todo lo posible por vender lo máximo. Entonces, pues no le queda otra. Si tiene la oportunidad, ¿eh? Otra cosa es que la busque, pero si le viene la oportunidad, claro, evidentemente hay que vender. Y es aquí donde entran las dudas de si Pimentel es monárquico, pero es monárquico, de don Juan Carlos y, bueno, pues que este libro también se hubiera hecho un poco como venganza por parte de don Juan Carlos. Esto también se habla mucho de Jaime Peñafiel, que él es juancarlista y entonces, pues, sí, muy monárquico, pero de Juan Carlos. A mí no me convence que esté Felipe y mucho menos Leticia, ¿vale? De hecho, me acuerdo de las palabras de Rosa Villacastín el otro día, tachando a Peñafiel directamente, ¿no? Y señalándole y diciéndole clasista. Ahora, perfectamente me acuerdo. Lo escuchamos, lo escuchamos aquí. Cosa sobre este punto que a mí me llamaron la atención es cuando escuché a Jaime Peñafiel decir que le habían invitado a la fiesta de cumpleaños que el rey Juan Carlos ofrece en Abu Dhabi. Es que tiene muy buena relación. Yo estaba investigando un montón durante estos días y he estado viendo cosas y sí, tiene muy buena relación, se lleva muy bien y tiene muchísimas fotos juntos de jóvenes. Yo le pregunté a Jaime Peñafiel, él lo que me explicó es que un grupo de amigos son los encargados de organizar esta fiesta y que uno de ellos le había invitado. Obviamente, si tú organizas un evento, no vas a llevar a nadie que sea incómodo para el homenajeado. El rey allí se va a poner a la rega de Leticia. Con esta explicación a mí me queda claro que para don Juan Carlos la presencia de Jaime Peñafiel no le molesta en absoluto. Como mínimo, eso como mínimo. Ya luego allí nos podemos imaginar que van a cuchichear. Familia, ¿qué pensáis ustedes? Estoy deseándole la caja de comentarios de este vídeo, por favor. Eso sí que va a ser una peli tan dulce. Estoy deseándole la caja de comentarios con vuestra opinión. Ya sabéis que también podéis destacar los comentarios con supergracias, que es como si fueran los superchats de estos de los directos, pero aquí no, y se quedan los comentarios destacados de colorine para siempre. Y además los respondo absolutamente siempre a todos. Os mando un beso muy grande, nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por el apoyo y chao, chao familia. Un abrazote muy grande. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!